En febrero de 1991 en Tenay, Francia, una estudiante de 21 años llamada Nadia, caminaba por un sendero junto al cementerio local, cuando vio a unos 100 metros a una figura humanoide de 1 metro, 60 de altura, la figura tenía una cabeza grande y lo que parecía ser una extraña protuberancia en forma de pico en su cara, su cuerpo estaba cubierto de pelo, tenía grandes ojos negros, brazos largos y delgados, la figura al notar al testigo, parecía haberse sorprendido y luego se fue corriendo hacia el bosque, desapareciendo de la vista. Es muy interesante la cantidad de encuentros con humanoides que hubo en cementerios.